¡Ay! ¿Cómo te atreves? Aléjate de aquí. ¡Estén listos! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Juguete Dudu Pop! ¿Dónde está? ¡Lo he encontrado! ¡Vamos a ver! Ten un ojo sobre esto. Bueno. ¡Hasta luego! ¡Ahora! ¡Cambia! ¿Qué es este sonido? ¡No! ¿Oh? ¡Bueno! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡No hay nada! ¿Qué pasó? ¡No te perdonaré! ¡Sal! ¡Me gusta! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Aguanten un poco más! ¡Toma eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡No! ¡No significa nada! ¡Dios mío! ¡No está acabado! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡Estúpido! ¡Estén listos! ¡Te abatiré! ¡Ups! ¡Qué risa! ¡Ja! ¿Quién eres? ¡Te aplastaré! ¡No puedo dejarlo! ¡No puede ser! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ups! Probemos esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo te atreves? ¡Aléjate de aquí! ¡Muy bien hecho! ¡Termínalo! ¡Bueno! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Deténme si puedes! ¡No lo voy a dejar así! ¡No puede ser! ¡Qué fácil! ¡No te perdonaré! ¡Sin chances! ¡Déjame! ¡No se puede hacer nada! ¡No me mates! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No me atreves! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡Ya es tu turno! ¡No lo puedo creer! ¡Toma esto! ¡No tendré indulgencia! ¡No está acabado! ¡Estén listos! ¡Es peligroso! ¡Huyámonos de aquí! ¡Déjalo de mi parte! ¡Algo está bloqueando la calle! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Muy tarde! ¡No lo puedo creer! ¡Es el fin! ¡Muy bien hecho!